Damos gracias a Dios por este altar, este altar de adoración donde cada tiempo enlace nos convoca para poder ser parte de un tiempo de adoración, de clamor, de intercesión por las naciones, por aquellos que están pasando por momentos difíciles porque creemos que el altar es un lugar para ir y buscar en Dios la respuesta a nuestros imposibles, los altares también son para recibir milagros, maravillas, respuesta a nuestras oraciones, promesas en las que estábamos esperando así que mientras corres al altar y traes tus imposibles, Estados Unidos, vamos México, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, mientras vienes al altar a presentar tus imposibles y en una acción de gracia y en una acción de fe, traes una ofrenda para que el evangelio se siga predicando en todas las naciones y para que este medio, misionero no deje de llevar este mensaje poderoso que todos los seres humanos necesitamos escuchar, la palabra para este tiempo es Hebreos 10.35 al 36, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, no perdáis pues vuestra confianza, wow, llama la atención que en la Biblia también dice que el diablo en estos tiempos está como león rugiente buscando a quien devorar y lamentablemente devora a aquellas personas que ya dejaron de confiar en Dios, que ya dejaron de luchar, que ya se cansaron de los periodos de pruebas y de tribulación, cuando a todo Dios nos ha dado una medida de fe y esa medida de fe es para que crezca en los diferentes escenarios donde encontramos imposibles, las medidas de fe crecen en la intimidad, en el conocimiento de la palabra, pero necesitas, eso es un imposible para que tu fe se desarrolle y para que tú te des cuenta de lo que eres capaz de lograr en las manos de Dios, Dios ya te dio una medida de autoridad, recuérdalo, por eso te dice no pierdas la fe, no pierdas la confianza, no pierdas la certeza, no dejes de poner los ojos en Jesús, pero también el Señor nos ha dado una medida de autoridad y la autoridad es para cumplir con tu asignación, con tu llamado como hijo de Dios, cuál es ese llamado, ser luz, ser sal en medio de las tinieblas, no dejar de predicar, no dejar de orar por las personas, no dejar de creer en un milagro, no dejar de dar testimonio, no dejar de levantar a otros, no dejar de consolar al que necesita consuelo, porque al fin y al cabo todos hemos pasado por momentos difíciles, por eso jamás hay que subestimar el pasado, el dolor, lo sufrido, lo vivido, bendito el Señor por todo lo vivido, porque podemos sacar de nuestro bagaje experiencias y junto a la palabra poder levantar a otro y decirle yo he pasado por eso, ten fe, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios está contigo, usa tu fe y tu medida de autoridad para enfrentar este momento difícil y eso hará que te levantes y sigas creyendo y sigas confiando, lamentablemente ahora encontramos personas que ya no confían, ya no quieren pelear, no quieren luchar, es más no hay fuego en el altar, no hay pasión, no hay adoración, por eso bendigo enlace, bendigo este momento tan especial donde en diferentes partes del mundo a través de la señal de enlace podemos todos en un mismo sentir levantar un altar de adoración, volver a engrandecer a Dios, volver a entronarlo en nuestros corazones, en nuestras casas, volver a creer que a pesar de todo Él sigue todavía en control, aunque para muchos ese término es algo trillado, aquí no se trata de cuántas veces repetiste el término sino de cómo está funcionando con tu fe y tenemos que volver a dar lucha que mata al diablo y es en estos momentos donde tenemos que estar más firme que nunca, oiga llama poderosamente la atención, no solamente gente que ya no le pone fuego al altar, leña, adoración, alabanza, confianza, seguridad, llama la atención que el Señor nos advierte y nos dice confiad en el mundo tendréis aflicciones, pero yo ya vencí y si estoy caminando con ustedes se supone que ustedes tendrían que vencer porque de eso se trata la fe, la fe no solamente es la certeza y la convicción de que Dios está conmigo, la fe tiene que ver con compañerismo, me encanta la Biblia cuando habla de Enoch y Enoch caminó con Dios y Dios lo arrebató, ¿cómo es que caminó con Dios? claro para caminar con Dios necesitas fe y que es fe la certeza de que Dios está contigo y si tienes la certeza de que Dios está contigo entonces deberías caminar en plena comunión con Dios deberías abrirle el corazón, deberías llorar con Él, alegrarte con Él, retroalimentarte con tu Creador la fe no es solamente para el templo, la fe es para caminar con Dios pero por qué cambiamos cuando las cosas no están bien, cuando hemos perdido algo porque solamente la fe funciona cuando las respuestas son contundentes de parte de Dios los está viendo bien en la economía, los está yendo bien en el trabajo porque la fe solamente tiene que funcionar para las cosas buenas cuando la Biblia dice gozaos cuando os halléis en diversas pruebas el que se goza es el que ha crecido en su medida de fe y el que está usando la autoridad para pasar ese tramo difícil del camino dando gloria a Dios y esperando que su Padre lo sorprenda escucha lo que dice la Biblia sobre hombres que han vivido en el pasado pero que supieron usar esa medida de fe y de autoridad y jamás perdieron su confianza Hebreos 11.33 mira las características de estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia alcanzaron promesas, taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas pusieron en riesgo ejércitos extranjeros wow circunstancias parecidas a las que tú y yo estamos viviendo pero jamás se rindieron, jamás dejaron de confiar jamás dejaron de pelear, jamás dejaron de presentar batalla al enemigo jamás se resignaron así que levántate y corre al altar vamos Estados Unidos, vamos Argentina, Bolivia, Costa Rica Ecuador, México no es tiempo de lamentarse es tiempo de crecer, de madurar y de desarrollar esa medida de fe y de autoridad que Dios te ha dado porque Dios jamás va a permitir que pases por momentos difíciles sin darte la gracia, el poder y la autoridad ya he perdido seres queridos en esta pandemia y he pasado por momentos difíciles también todos hemos pasado por momentos difíciles pero sabes que no he dado lugar a la duda no he dado lugar a la incredulidad no he dejado que mi fe se debilite no he permitido que de mi boca salga queja, lamento no he permitido que el nombre de mi Dios sea blasfemado porque la gente blasfema cuando dice ahí está y dónde está tu Dios no, mi Dios está aquí y sigue vivo y sigue siendo el todopoderoso por eso me ves firme esa debe ser nuestra actitud porque tengo certeza que papá jamás jamás nos va a desamparar jamás Dios es fiel Dios es bueno corre al altar nuevamente corre al altar nuevamente a buscar experiencias con tu Señor a entrar en amores con tu Rey a pedirle perdón si dudaste de Él si te cansaste de luchar corre al altar y preséntale tus imposibles y vuelve a entrar en amores con Él y llevo ofrendas de gratitud si que nervoso con este medio que todo el tiempo que lleva palabra de fe y de esperanza que estoy cobrantado por aquellas personas que han dejado de creer que se han rendido vamos levántate en el nombre de Jesús levántate o crees que vas a cambiar algo lamentándote, llorando crees que las cosas van a cambiar las cosas cambian cambian cuando tú no sales del altar no dejas de amar no dejas de confiar y crees que este momento es el escenario perfecto para que tu fe y tu autoridad crezcas y vayas a otro nivel trae tus imposibles al altar ponte en contacto con el enlace vamos a ir un tiempo de adoración sé que miles de personas están corriendo al altar están poniéndose en contacto con el enlace están siendo tocadas siendo la presencia de Dios muy fuerte vamos a estar orando por milagros físicos gente que se estaba resignando a dejar de creer en los milagros voy a orar por la restitución de tu economía sé que todos hemos sido golpeados por la economía pero ha sido simplemente un periodo de prueba voy a orar por la familia para que en vez de que esta crisis mundial que estamos viviendo entre pandemias, guerras y malas noticias nos vuelvan fuerte nos unan en vez de que estemos confrontándonos buscando culpable no, no, no no es tiempo de buscar culpable corre a tu altar presenta tus imposibles y nosotros vamos a estar adorando y en breve vamos a estar orando y vamos a ver la mano poderosa de aquel que no cambia es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos Jesucristo adoremos no 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 Gracias por ver el video.